¡Suscríbete al canal! Esta es solo una de las cajitas que tengo Esta caja y tengo otra más Más grande, entonces estaría Haciendo como que Varios videos mostrándole los diferentes Como por ejemplo en uno les mostraría A lo mejor las aves, en otro les mostraré Los animalitos del frío, en otros No sé, animalitos del safari, otros animalitos De granjas, en otros solamente caballos Y así sucesivamente Estarán viendo todos Esta entrada del video la estarán viendo En los diferentes videos, así que no vayas a pensar que es El mismo video que ya viste, no lo es Simplemente que Pues para no grabar Como 20 de estos, mejor Grabo uno, pero bueno Sin más ni más, empecemos y vámonos con el video de hoy Vamos con las aves Y tengo un par que les voy a mostrar Que no son aves, pero no tenía Una sección con la cual ponerlos Son así como animales, como De fantasía, entonces los voy a agregar Aquí nada más por eso, pero Vamos con las aves que tengo Y bueno, la primera que tengo Es esta, que es esta preciosa Vean, es un pavo real Y vean el detalle Como tiene aquí Como transparente Y tiene las puras líneas Así como si fueran las Sus feathers, sus plumas Vean la parte de atrás Que bonito también O sea, las plumas de acá Está bien bonita esta figura Y esta es del 2012 Bueno, es un pavo real Ahí está Y vamos con este Que este es un avestruz Está muy padre también Y esta Ay, de esta de qué año es Esta no la veo acá Esta no le alcanza a ver muy bien Porque lo tiene por aquí adentro Y casi no se le ve No, no le alcanzo a ver a este Pero bueno, este viene siendo Una avestruz Y esta Que esta me encanta Esta figura Vean qué bonita está De hecho, cuando yo la encontré Esta no pensé Que fuera un shlake Hasta que lo revisé Porque, no sé Se me figura como muy diferente A como son los No sé, no sé Sinceramente Nunca hubiera pensado Que era un shlake Hasta que la revisé Y pues sí Efectivamente es un shlake Ahí lo dice Pero está bien bonito Es como un ganso Y tengo también Este que viene siendo Un pingüino De 1997 Está súper bonito Este pingüino Este se me hace precioso Vean eso Vean su cara Tiene como amarillito Acá y acá Está bien bonito Y este es antiguo Del 97 Y tengo este otro Que este es del Vamos a ver si dice Porque no le veo Sí, del 2009 So este es del 2009 Entonces ya lo hicieron diferente Este es como más nuevo Por eso está más detallado Que este Pero sí Los dos son shlake Este les digo Es del 2009 Está bien bonito Bueno, tengo dos pingüinos Y tengo este Que este es un Como una guacamaya Y esta es del Daño 2000 Esto es una guacamaya Está como parado Sobre un pedazo de tierra O una piedra O una cosa así Súper lindo Y ahora vamos Con Los gallos Que tengo Y bueno El primero que tengo Para mostrarles Es este Y este es del 2008 Vean que bonita figura Esta Me encanta este Este está bien bonito Este es del 2008 Y tengo este Que este es uno Más reciente Este lo acabo de comprar Hace poco Y este es del 2016 Aunque yo lo compré Hace poquito Pero en realidad Es del 2016 Es este Súper lindo Y mira Son diferentes Son muy muy diferentes Los dos son gallos Pero se hicieron Completamente diferentes O eso Me encantó Y también tengo La gallina Vean la gallina Que bonita está Y pues son aves A pesar de que no vuelan Pero pues son aves Así que los puse En esta sección Y bueno Este es del 2008 So pretty Son la gallina La ponemos por acá Y tengo los pollitos De hecho tengo el gallinero También pero Este no se los voy a mostrar El día de hoy Quise nada más Mostrarle los animales Y este es del 2008 También Estos son los pollitos Viene uno Dos Tres Cuatro Cinco pollitos Vean que bonito Ahí están Los dos gallos La gallina Y los pollitos Y ahora vamos Con los dos últimos Y estos como les digo No son animales Aves Pero no tenían Que sensión ponerlos Así que bueno Se los muestro acá Vean está este Que es como un animal Como mágico No sé Es como un tipo Como cabra O perro No sé ni qué es Y bueno Pues eso sí Entonces bueno Pues dije Se los voy a mostrar acá Entonces bueno Es ese Y el otro es este Y es la única Como tipo Persona Por decirlo así Que tengo Y es una hada Y trae su Un gatito De mascota Está súper bonito Vean el detalle Y este Es del 2009 Ahí está Entonces bueno Quise agregar estos aquí Porque les digo Que no son aves Pero bueno Dije bueno Los voy a agregar acá Porque no tengo Donde más agregarlos Ya que son tan diferentes A todos los que tengo Pero sí Estos son Están súper bonitos Súper súper bonitos Y pues De estos Creo que mis favoritos Son Los dos gallos Me encantan los gallos Bueno toda la familia De gallos Pollitos Y sí Me encantan Pero Creo que mis favoritos Y bueno mis hermosos Eso fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Cuál fue su favorito Del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos En un próximo video Bye